Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre Abisúa y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Abisúa es Padre es Ayuda. La primera persona a quien se le llama por este nombre fue un Benjamita, que pertenecía a la familia de Vela. Algunos pueden pensar que la Biblia se contradice con dicho personaje. Esto se debe a que en 1 Crónicas 8, 1 al 4, se menciona que Abisúa era primogénito de Vela. Sin embargo, en 1 Crónicas 7, 7, se cita a otras 5 personas como hijos de Vela. Incluso se les dice que eran los jefes de las casas paternas. En esta lista se excluye a las personas que aparecen en el capítulo 8. ¿Se contradice la Biblia en cuanto a Abisúa? No es que el libro se contradiga. Más bien, esto se debe a que en aquellos tiempos se hacía referencia a las generaciones siguientes como hijos. Por eso, en el versículo 4 del capítulo 8, se habla de los descendientes de Abisúa, Otra persona que se encuentra en el registro bíblico es el hijo de Fineas, dicho bisnieto de Aarón, pertenecía a la casa sacerdotal del pueblo. Según los historiadores, fue descendiente del cronista Josefo, tal como el resto de su familia desempeñó su papel del cuarto sumo sacerdote de Israel. Las personas que vivieron según las leyes de la ley mosaica sabían que el sumo sacerdote era la figura más importante de los sacerdotes. Este hombre representaba a todo el pueblo ante Dios y se encargaba de inspeccionar a los demás curas. Era la única persona que tenía permiso de entrar en el Santísimo. Este espacio solo se usaba una vez al año, en el día de expiación, para hacer el sacrificio y la ceremonia más relevante. Esta función tan valiosa sería asumida por el Mesías cuando viniera a la tierra. Gracias a lealtad y decisión de su padre, Fineas, Jehová Dios le prometió que de su casa no se apartaría el sacerdocio. Este pacto del Señor se cumplió hasta el momento que vino Jesús a la tierra. Fineas no toleró esto, ya que algunos israelitas trajeron mujeres extranjeras al campamento para tener relaciones con ellos. Él sabía que esto era un acto de traición a su Dios y una violación a las leyes que regían al pueblo. Por eso, en una acción de justicia, traspasó a los pecadores con una lanza. Esto lo hizo para detener la matanza, producto del castigo por los pecados que se estaban dando en el pueblo. Por eso se estableció el pacto del sacerdocio. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com ¡Gracias!